Estoy muy feliz de recibir al embajador en la ciudad de Bahía Blanca. La ciudad tiene una agenda internacional importante. Sabemos que estamos en un momento y sagra, ¿no?, en materia global, en materia de intercambio, de la posibilidad de generar situaciones y ámbitos de trabajo conjuntos. Y la verdad es que es muy importante recibir al embajador de una potencia como el Gobierno de Capón y, bueno, trabajar en la posibilidad de generar una agenda internacional en la cual podamos explorar actividades que tienen que ver con la tecnología, con la traducción, con la cultura. La ciudad de Bahía Blanca es una ciudad que, bueno, históricamente ha estado abierta al mundo y, bueno, es un mundo muy importante generar este tipo de lazo en la cual vamos a tener una agenda que empezó aquí en el municipio y vamos a entrar al puerto de Uruguay, en el cual, bueno, vamos a reunir un gobierno, el proyecto del puerto, se va a presentar institucionalmente al puerto, bueno, todos los proyectos que vienen trabajando, en materia de educación, en un sistema de navegación y con las 15 horas vamos a estar recibiendo los puertos, con los presidentes, con los matrimonios y mundos, a todas las instituciones de la ciudad. La idea es que, en realidad, el sector empresario, de las universidades, de la academia, de la historia del trabajo, puedan tener un ámbito también de conocimiento y de intercambio, de los trabajadores de los institutos campos para explorar posibilidades de mayor intercambio en la universidad. Por supuesto, sin duda, el Valle Blanca es un puerto estratégico primer de la Argentina. Es situado en un lugar nuestro, dentro de Campo Aguera y de la Patagonia. Tiene las posibilidades de estar otro en la situación internacional que vivimos hoy. Y bueno, estoy muy feliz de poder aprender más, profundizar un poco más de lo conocimiento que de las posibilidades que tiene la nacional. Y bueno, estoy por eso.